¿Lo escucha? Pues no, no, no es un timbal de piel de oruga, ni tampoco un tam-tam de antropófagos africanos, no, no, no. Es simplemente un corazón humano palpitando. Bueno, naturalmente cuando nos referimos a una persona sin sentimientos decimos que no tiene corazón. Pero la historia de esta noche nos ofrece la extraña aventura de un hombre que realmente no tenía corazón. Es decir, que en el interior de su pecho no había nada que palpitase. ¿Puede un ser humano vivir sin corazón? Clínicamente no. Pero este no es un caso clínico. Esto es el relato de un hombre que buscaba la vida y esta parecía jugar al escondite con él. El viaje comienza. ¿Qué me puede haber sucedido? ¿Un ataque repentino? ¿Un accidente? No puedo recordar nada. ¿Mi nombre? Sí, sí. Mi nombre es Richard. Richard Kroll. Soy director de la Sinfónica de Nueva York. ¿Estoy en Brooklyn ahora? Dios mío, qué confusión. No siento dolor alguno. Solo sé una cosa. No puedo hablar. No puedo incorporarme. Ni preguntar a nadie qué es lo que me pasa. Nada. Tengo que esperar. Esperar. El concierto va a comenzar, señor Kroll. Richard, ese frac te viene corto de mangas. El senador Brooks está en el palco número dos. La orquesta está esperando, señor Kroll. ¿Y el público también? ¿Puedo dar orden para que levanten la cortina? ¿Preparados? Ahora. Un instante, señor Kroll. Tengo que ponerle una inyección. Apártese. ¿No ve que estoy dirigiendo la orquesta? Retírese del escenario. Lo siento. Deme el brazo izquierdo y no se mueva tanto. La inyección es intravenosa. ¿Y cómo quiere que dirige la orquesta con un solo brazo? Los metales van a quedar sin ritmo. Tengo que hacer vibrar los chelos en doce compases más. Y los timbales deben entrar enseguida. Siga con la batuta solamente en su mano derecha. Su brazo izquierdo debe permanecer inmóvil. ¿Así? Apresúrese. ¿No ve que las cuerdas están languideciendo? ¡Pierden ritmo! Y el fagot ha entrado tarde. ¡Los oboes están desperdigados! ¡No se mueva, por favor! ¡Duele mucho! ¡Dios mío! ¡La orquesta se desmorona! ¡Se confunden los violines con los clarinetes! ¡Sincopado, señores! ¡Sincopado! ¡Más fuerza! No termina, señorita, todavía. La colocación del líquido es lenta. ¡No pierdan el ritmo! Ahora... Ahora deben entrar las cuerdas otra vez. El contrapunto del timbal. ¡No retumba! La orquesta entera se ha perdido en el pentagrama. La gente se retira. ¡Se vacía el teatro! ¿No ves? Es un carrusel especialmente construido para ti. Mira los animales de cartón que suben y bajan. Son todos símbolos de la música. Los grandes creadores. Tú te montaste en un caballo que tiene la cabeza de Juan Sebastián Bach. Y yo estoy subida a un cisne con la cara de Mendelssohn. Y detrás tuyo está Cheikovsky con el cuerpo de un tigre. Me mareo. Es una monstruosidad. ¿Qué músico representa esa serpiente de mi lado? Es de Bichy. Y ella está Beethoven personificando a un león. Y más atrás, Mussorsky convertido en un oso polar. ¿Y aquel ciervo es Strauss? ¿Y el elefante es Mozart? Sí. Los genios de la música te rodean, Richard. Todos los animales músicos suben y bajan lentamente mientras giran en el carrusel. Esa música de organillo me destroza los oídos, Iris. Es una irreverencia un carrusel con esa especie de centauros musicólogos. Bájame de aquí, Iris. Mi cabeza va a estallar. Mira la gente de abajo. Hay centenares que nos miran. Y ahora nos lanzan papeles, confeti y serpentinas. No, son partituras. Las lanzan al viento. Esta hoja que cayó sobre mí es la sinfonía en Red de Brams. Y aquí tengo el concierto en mi bemol de Mendelssohn. Es un carnaval sinfónico, Richard. No, parad el carrusel. No tenéis derecho. Esas hojas son sagradas. No pueden hacer girar a esa zoología musical. Me ahogo, Iris. Tengo náuseas. Anestesia. Campo operatorio listo. Presión sanguínea normal. Bisturíumo. Bisturíumo. Tijeras. Tijeras. Bisturidos. Bisturidos. Repliegues. Gasa. Gasa. Pinzas de presión. Pinzas de presión. Válvula compresora en función. Arterias. Pinzas. Pinzas. Correcto. Corten. Están arrancándome la vida. Cortando las arterias que se conectan a mi corazón. Estirpando mi único sentido de la armonía. La música se siente con el corazón, no con el oído. ¿Quién será el donante? Quiero saberlo. Que sea una persona creativa, con sentido del arte, amante de la música. No podré vivir con un corazón ajeno, frío, turbio, enemigo de la música. Va a rechazarlo mi cuerpo. No percibiré la armonía orquestal ni los defectos. Será para mí como la música de un carrusel. Una música de feria. Vacía. Sin alma. Correcto. Corten. Gasa. Con cuidado. Extraigan ahora. Suturas. Válvulas compresoras. Normales. Campo operatorio inmediato. ¿Cómo se siente, señor Kroll? Yo estoy bien. ¿Qué me ha pasado? Fue operado por los doctores Dalton y Adams, los mejores especialistas del corazón. ¿Cuándo fue eso? Ayer por la mañana. Incorpórese. Lo voy a ayudar a vestirse. ¿Vestirme? Pero si ayer fui operado. Sí. Trasplante de corazón. Debo permanecer en cama muchos días, lo sé. Su caso ha sido especial. El doctor Dalton lo está esperando en su despacho. Quiere hablar con usted. Buenos días, señor Kroll. ¿Cómo están esos ánimos? Un poco débil. ¿Por qué me ha hecho levantar? Le tengo que dar de alta. No tiene justificación que esté internado en este hospital. ¿Acaso no he estado en el quirófano para un trasplante de corazón? Sí, pero también cometimos un error, señor Kroll. ¿Un error? Sí. La decisión del trasplante la ordenó el doctor McDonald. Pero no nos informó bien a quién teníamos que trasplantar el corazón de quién. ¿Qué quiere decir? Teníamos en dos mesas operatorias al donante y al receptor. Pero llegado el momento no supimos quién era uno o el otro. ¿Y qué hicieron? Tenía que suceder. Lo hicimos todo al revés. A usted se le extrajo el corazón y... Su corazón fue colocado en el pecho del donante por un lamentable error. ¿Qué? ¿Y... ¿Y a mí? ¿Qué me colocaron? Nada. Nada absolutamente. Tengo que informarle, señor Kroll, que en su pecho no palpita nada. Ha quedado sin órgano cardíaco. Por un instante le pareció que la habitación giraba lo... lo mismo que un carrusel. El doctor tomó la forma de Juan Sebastián Bach. Y el escritorio se convirtió en un atril de música. Richard golpeó con la batuta sobre el atril. Imposible. No pueden haber hecho eso conmigo. ¿Lo oyen? Ustedes son profesionales. Lo mismo que yo. ¿Les parecería bien que asistieran a un teatro para escuchar la quinta sinfonía de Beethoven... ...y yo les ofreciera a toda orquesta las bodas de Fígaro de Mozart? Deje de golpear con esta regla a la mesa, señor Kroll. Su corazón ha quedado trasplantado por un error en el pecho de John Smith. ¿Y por qué no se lo vuelven a extraer? Lo siento. El trasplantado abandonó el hospital esta mañana. ¿Se fue? Lleva algo que no le pertenece. Ese corazón que palpita en su pecho es mío. ¿Entiende eso, doctor Dalton? Lo comprendo. Pero ahora ya no hay remedio. Busque a John Smith para que le devuelva lo que es suyo. ¿Y dónde encuentro a ese John Smith? Ignoramos su dirección. ¿Qué es lo que soy yo mientras tanto? Clínicamente, un cadáver. Un muerto. Sí, señor Kroll. Eso es usted. No tiene nada que hacer en este hospital. El furcón mortuorio le trasladará a donde usted quiera. Regrese si puede con ese John Smith y le devolveremos la vida. Caminaba ahora por el inmenso escenario del Carnegie Hall. La boca negra del patio de butacas se veía siempre lejana. Encontrar a John Smith es lo mismo que buscar una gota de agua en el mar. De pronto, vio los brillos de los metales, el sonido de las cuerdas. Era su orquesta que estaba afinando los instrumentos. Se acercó lentamente a la tarima del director, se subió a ella y cogió la batuta para imponer silencio. Caballeros, no voy a poder ensayar hoy día. Me ha ocurrido un percance inesperado. Mi corazón fue extraído de mi pecho por una equivocación. Me siento vacío. No puedo captar el ritmo, el compás, los matices orquestales. Ando buscando a un John Smith. ¿Alguien de ustedes se llama John Smith? Sí. ¿Quién se llama John Smith? Yo. Dios mío. Todos. Toda la orquesta se llama John Smith. Sí. Nos llamamos John Smith. Yo soy el clarinete y soy John Smith. Yo todo lo domino en cuestión de viento. Y John Smith se llama. Y juro que no miento. Yo soy primer violín. Y John Smith se llama. El do, el re o el si son todos para mí una fuerza que me inflama. Y John Smith se llama. Me llamo John Smith. Smith es mi apellido. Mi nombre es siempre yo. Y nadie le ha mentido. Y somos John Smith desde que hemos nacido. Sí, todos se llamaban John Smith. Pero nadie llevaba en su pecho el órgano cardíaco de Richard. Este bajó de la tarima y dejó caer la batuta al suelo. Tengo que seguir buscando a John Smith. El teatro era una bóveda oscura. Las butacas vacías formaban un desierto sin horizonte. Un hombre estaba barriendo el pasillo central. Buenas noches, señor Kroll. ¿Cómo te llamas? Smith. ¿Qué más? John Smith y Smith. Sí, no me conoce. Soy el portero. ¿Has estado en el hospital, acaso? ¿Yo? No, 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 señor. Gozo de buena salud. Busco a un John Smith que lleva trasplantado mi corazón. Avanzó por el pasillo interminable rodeado de butacas vacías. De repente se sintió fatigado y se sentó en una de ellas. Escuchó unas voces a su lado. Primera arteria localizada. Corte. Válvula compresora normal. Segunda arteria. Corte. Buenas noches, señor Kroll. ¿Quién es usted? El iluminador. Veo que vino a ver el ensayo de luces. El escenario está negro. Vea. Pero se va a iluminar en unos segundos. Y yo dirigiré las luces. Usted dirige sonidos y yo luz. Vea este mirada. Luz en panorámica de foro. Azul más profundo. Ahora. Ahora. ¿Cuál es su nombre? John Smith. ¿Ha estado usted ingresado en el Memorial Hospital alguna vez? No ninguna, señor Kroll. Buenas noches. Y siga con sus luces de colores. Espere. Creo que el hombre de la taquilla 3 estuvo en el Memorial Hospital esta mañana. Había salido a la calle y estaba lloviendo. Se acercó a las taquillas donde había varias filas de gente para adquirir localidades. Se colocó en último lugar. La cola avanzaba. La cola avanzaba lentamente. Estos dirigidos por Kroll. Tiene vigor, alma, corazón... Esta noche no tendrá esto último. Tonterías, tonterías, tonterías. Tonterías, tonterías. Lo conozco bien. Richard Kroll no defrauda a nadie. Fíjese que esta mañana yo estaba en el Memorial Hospital. Y aquí estoy haciendo cola ahora para adquirir una entrada. ¿Estuvo en el Memorial Hospital? ¿Una operación? Sí. Un trasplante. ¿Trasplante? ¿Cómo se llama usted? John Smith. ¿Usted? ¿Usted es John Smith? ¿Me conoce? Sí. Estoy seguro. Tenemos que ir al hospital nuevamente. ¡Está loco! Hubo una equivocación. Extrajeron mi corazón y se lo pusieron a usted por error. Imposible. A mí no me abrieron el pecho. ¿Y qué le trasplantaron entonces? La nariz. ¿Qué? Sí. Vea mi perfil. ¿No me parezco a Richard Burton? Me cambiaron mi apéndice nasal. El que tenía estaba muy deteriorado. Mire, yo era boceador y mi nariz estaba desparramada por la cara. Me trasplantaron la nariz en un santiamén y aquí me tiene, con un perfil romano perfecto. ¿Un trasplante de nariz? He estado varias veces en el hospital. Mire, a mí me han trasplantado un riñón. Después la vesícula. En 1976 me pusieron otro estómago. El que tenía me arruinaba con su apetito. El año pasado me trasplantaron el hígado y ahora la nariz. Como puede ver, ya no sé quién soy yo. Soy un trasplantado completo. Tengo órganos de mucha gente. El estómago era de un presbítero. El riñón de un coronel. La vesícula de una bailarina. Y así ando por estas calles y hago cola para un concierto. Ve a mi maxilar. Plástico puro. Y el tímpano derecho de mi oído funciona electrónicamente. Y mi ojo izquierdo es de vidrio. Pero su corazón es... Es lo único que conservo mío. Todo lo demás me lo han cambiado. Había llegado frente a la taquilla e introdujo su cabeza en la ventanilla. ¿Usted es John Smith? Sí, señor. No quedan butacas de platea. No, no quiero ninguna platea. Tan solo me queda entrada a palco. Son 200 dólares. Escúcheme, John Smith. Me dijeron que usted sentía molestias en el pecho. Pero... ¿Fue al hospital? Sí. ¿Cómo lo saben? ¿Al Memorial Hospital? Exacto. ¿Esta mañana? Correcto. Pero, ¿por qué se preocupa de mi salud, señor? Dígame. ¿Usted fue operado? Ay, otra vez con las preguntitas. Contésteme. Pues sí, es decir. Si llama usted operación a un trasplante... ¿Trasplante? ¿Le trasplantaron el corazón? Bueno, el corazón... No, 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 señor. Fui a que me cambiaran el aparato marcapasos que llevo instalado en el pecho externamente. Un marcapasos. Sí, las baterías del que llevaba estaban agotándose y me lo cambiaron. Richard Kroll abrió los ojos. Estaba de nuevo en su habitación 222 del Memorial Hospital de Nueva York. Una enfermera estaba al lado de su cama. Señor Kroll, su operación ha resultado muy satisfactoria. Todo, todo parece repetirse una y otra vez. Yo recuerdo que usted me ha dicho esas mismas palabras. Es igual que girar en un carrusel montado en un caballo de cartón. El doctor Dalton le informará de su estado posoperatorio mañana. ¿No escucha usted el sonido del organillo del carrusel del parque de atracciones? Son los efectos de los sedantes. Puedo asegurarle que la intervención quirúrgica ha sido un éxito. Siento una extraña alegría y al mismo tiempo unas inmensas ganas de llorar, como cuando era niño. Tranquilice sus ánimos. Todo va bien, señor Kroll. Todo va bien. Todo va bien, ratón colorado. Cuando tenía nueve años, recuerdo que quería encerrar a mi abuelo dentro de un viejo armario de madera negra con dos largos espejos en las puertas. Mi abuelo Philip era un hombre delgado y huesudo y repetía, burlándose de mí, aquella frase. ¿Todo va bien, ratón colorado? ¿Dónde estuviste metido durante toda la fiesta de mi cumpleaños? En el desván. ¿Dónde está el desván? ¿Y por qué te escondiste? No me gusta la gente que viene. Me da... me da vergüenza. Siempre haces lo mismo. Cuando viene alguien de visita, te pones con las mejillas encendidas y te metes en la cocina. No saludas, no te gusta que hablen de ti, que te miren. Me da vergüenza, abuelo. Algo increíble. Increíble. No sé cómo te criaron tus padres. De espaldas a la vida. No te he visto reír desde que te conozco. Es que, ¿acaso no tienes dientes para mostrarlos? Sí, abuelo. Los tengo todos. Mire... Quiero que los enseñes riendo a la gente. Saludándola. Eres un pobre ratón que se esconde de la gente. Y eso serás cuando seas grande. Un pobre ratón colorado. Se burlaba de mí. De mi timidez, de mis huidas desesperadas. Lo odiaba más que a nada en este mundo. Y por eso quería meterlo en el armario y ponerlo en un colgador para que se balanceara encerrado. Pero a la mañana siguiente el abuelo no despertó. Había muerto de un ataque al corazón cuando estaba durmiendo. Lloré sin poderme contener delante de su ataúd. Abuelo. Abuelito. La gente creyó que era porque lo quería mucho. Pero se equivocaban. Lloré porque se había escapado. Se ha marchado. Ya no podré encerrarlo en el armario. Dentro de aquel armario de madera negra estaba toda la gente que odié en mi niñez. El señor Tadbal también estaba sonriendo como una serpiente. Era mi profesor. Yo era delgado, débil y no muy buen estudiante. Pero algo había decidido. Encerraré en el armario al señor Tadbal. Richard Kroll, multiplicaste en lugar de restar. Y ahí tienes un cinco, va, o tenía que ser un cuatro. Tú has sido el único que te has equivocado. Día tras día me humillaba, me dejaba sin recreo, se burlaba de mí delante de todos. Vean a ese genio de las matemáticas. Ha dividido en la pizarra los resultados de las sumas. Y resulta que ahora están faltando manzanas en el problema. Eres un inútil, Richard. El más torpe de la clase. Ya había decidido meter dentro del armario al profesor, cuando el señor Tadbal inesperadamente no vino a clase. El director del colegio, muy pálido, entró en el aula y nos dijo... Ha ocurrido un lamentable accidente. El señor Tadbal fue atropellado por un camión cuando venía a la escuela. Se suspenden las clases en señal de duelo. El señor Tadbal también se había escapado. Y no había podido encerrarlo y dejarlo colgado del perchero del armario. Un día, entré en el gran ropero negro para sentirme envuelto por las negruras. Cuando cerré las puertas a mis espaldas, sentí que caía vertiginosamente. Y grité angustiado. ¡No! El grito mío se prolongaba como un meteoro, como una sombra en el espacio, y seguía cayendo, cayendo por el agujero negro del armario hacia mis recuerdos, mis oscuros recuerdos de juventud. De pronto, dejé de gritar. Había llegado al fondo, y había junto a mí varias personas, y un fuerte olor a naftalina. ¿Todo va bien, ratón colorado? Y bien, mi querido nietecito, ¿qué haces aquí? Tienes las mejillas enrojecidas de vergüenza. ¿De dónde vienes? De... de mi armario. ¡Siempre tan torpe! ¡Siempre! Supongo que ahora no te vas a esconder debajo de la cama. A mi lado está el señor Tadbal, tu maestro. Richard Kroll, ¿vas a contestar o no a la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, señor Tadbal? Estabas distraído otra vez. La pregunta era definir el cubo del binomio. El cubo del binomio es igual al cubo del primer término más el tiple del cuadrado del primero por el segundo más el tiple del primero por el cuadrado del primero. ¡Bien! Perdónenle por esta vez, señor Tadbal. Richard es un chico muy tímido. Gregory, ¿tú también estás aquí? Sí, tu querido primo. Te vi caer desde lo alto, igual que un monigote. Me diste pena. Estábamos todos hablando de ti, Richard. De todas tus torpezas ariméticas y musicales. ¿Qué estás tratando de hacer ahora, Richard? ¿Siempre con tu manía del piano? ¿Por qué no aprender a tocar la trompeta? La asignatura de música es la que mejor aprovechas. Mi opinión es que tienes que aprender a soplar un instrumento de viento, el bombardino, la tuba o algo parecido. No, 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 no. Con la timidez de Richard. Mejor serán las cuerdas. Hazme caso a mí y decídete por una flauta dulce o travesera. Primero hay que estudiar sol feo. Las cuerdas. El viento. Esto no es un problema de álgebra. Dejadme salir del armario. Quiero respirar el aire de afuera. Ver la luz del día. ¡Abrid la puerta! ¡Abrid! ¡En mi ojo! ¡Abrid! Tijeras curvas. Tijeras curvas. Tensión. Normal. Tendencia a bajar. Gaza. Gaza. Va usted a salir esta tarde, señor Kroll. No hay motivo para que permanezca en este hospital. No me siento con demasiadas fuerzas, doctor. El viaje le recuperará. ¿El viaje? ¿Qué viaje? Ya está todo dispuesto. Se embarcará en el Demetrius, un barco griego. Una ambulancia negra le esperaba en la puerta principal. Rachel Kroll se sentía desorientada. Del brazo de la enfermera descendió la escalinata del hospital. Señor Kroll, le deseo un feliz viaje. Señorita Annabelle, estoy algo confuso. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el motivo de mi viaje? Usted lo sabe demasiado bien. ¿Y mi corazón? ¿Qué ha pasado con mi corazón? No se preocupe por él. Bueno, espero que se acuerde de nosotros. Y allí estaba. En la darsena 16 del puerto de Nueva York. Era un enorme trasatlántico. En su cubierta daba la impresión de ser un vasto desierto. Al llegar arriba, Richard Kroll sintió vértigo. Una alta figura oscura se acercó a él. ¿El señor Richard Kroll? Sí, soy yo. Tenga la bondad de seguirme. Le acompañaré a su cabina. Vibraban los músculos de mis piernas mientras descendía por una escalera hacia un pasillo interminable. El hombre que me precedía se detuvo ante una de las innumerables puertas. La cabina 222. Este es su camarote. Le traeremos su equipaje inmediatamente. Camarote 222. El mismo número de mi habitación en el hospital. Dígame, ¿dónde se dirige el barco? Rumbo al este, señor Kroll. Cruzamos el Atlántico, entonces. Necesito saber dónde vamos. El Demetrius no tiene su travesía fijada de antemano. Y la pregunta carece de sentido. Su secretaria podrá informarle más detalladamente. ¿Mi secretaria? Sí, su secretaria particular. El Demetrius zarpó del puerto de Nueva York a las cinco de la tarde. Richard Kroll, aterido de frío, se recostó en su litera. Pase. ¿Cómo está usted, señor Kroll? ¿Usted? Annabelle. No sabía que venía a bordo. No, no. Sufre una confusión. ¿Es posible que no me reconozca? No es usted la enfermera del hospital. No. Yo soy Sarah Pierce, su secretaria. Es curioso. Tiene usted un parecido extraordinario con la enfermera que me atendía en el Memorial Hospital. Ocurre muchas veces confundir una persona con otra. Es que ella, Annabelle, tenía el mismo rostro y hasta la misma voz. Pues ha sido una coincidencia. Tijeras planas. ¿Qué dijo usted? Nada. Que hay personas que se parecen. ¿Mencionó usted algo de tijeras? ¿Yo? No, señor Kroll. ¿Qué es eso? Escucha. ¿Qué? El organillo del parque de atracciones. Llega nítidamente su sonido. No lo oye usted. Es el rumor del mar que le confunde a usted. También lo oí en mi habitación del hospital. La música del carrusel, de los caballos y los elefantes que suben y bajan dando vueltas. Pues tenga la seguridad de que en este barco no hay ningún parque de atracciones. Tranquilícese. Bisturí. ¿Bisturí? ¿Por qué ha dicho usted Bisturí? Yo no he dicho Bisturí. ¿Está usted muy pálido? Tengo miedo. Mi cabina tiene el mismo número de mi habitación del hospital. ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Se siente todavía deprimido? Tengo una confusión singular, Sara. Esta noche me levanté de mi cama y arrastrándome me dirigí hacia el fondo del pasillo. Es posible. Tiene que haber sido un delirio. No, 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 no ha sido un sueño. Tengo mis rodillas todas arañadas. Es increíble. ¿Y qué trataba de hacer arrastrándose por los suelos? No lo sé. Notaba un extraño impulso de escapar de este barco. Tendrá que tomar algún calmante. Me siento incapaz de aclarar mis ideas. Por ejemplo, el diagnóstico del hospital es contradictorio. El doctor Dalton decía que yo era un cadáver. ¿Cómo es posible que me esté alejando de Nueva York cuando tengo que estar frente a la orquesta sinfónica dentro de... ¿Qué día es hoy? Aquí a bordo estamos en la mañana del viernes, pero en Nueva York están en la noche del jueves. Dios, Dios mío. Hablaré con el capitán. Tengo que regresar a Nueva York. Con el permiso de ustedes. ¿Les sirvo una taza de té? Me parece muy buena idea. Eso le hará bien, señor Kroll. Deme la taza. Aquí está. Cucharilla. Cucharilla. Azúcar. Azúcar. Tijeras planas. Tijeras planas. Gas. Gas. ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Basta! No más, cirujanos. No quiero regresar a la mesa de operaciones. No deseo escuchar más esas voces de quirófano ni esos susurros que me atenazan. ¡Quiero vivir! ¿No ve? Esta noche ha cenado mejor. Parece que está recuperándose. Tengo solamente miedo. ¿Miedo? ¿A qué? A la noche. Va a ser la tercera. Y en las dos últimas la pesadilla se ha repetido casi igual. Anoche hablé con el doctor Dalton. Estaban operando en la segunda bodega. Insólito. Lo sé, lo sé. Pero las imágenes son tan nítidas que parecen realidad. Tiene que superar esas emociones. Es imposible. Y presiento que esta noche... Esta noche encontraré algo más. La tercera noche. Otra vez el deslizamiento. Se arrastraba lentamente por el pasillo. Después, la puerta y la escalera. La segunda bodega. Y esta es la puerta que me llevará más abajo. Hay un intenso olor. A brea y a cloroformo. Esta es la última bodega. Estoy arrastrándome por el vientre de madera del Demetrius. Siento que mi viaje termina. Estoy cerca de lo que trato de encontrar. Está detrás de esa puerta. ¡Oh, santo Dios, qué frío tengo! Y el dolor en mi cabeza se agudiza. Me cuesta respirar. Hay un pestillo metálico. Richard Kroll logró abrir la última puerta. Al penetrar en el oscuro recinto, descubrió la tenue luz de dos candelabros sobre una larga mesa. Pasa, Richard. Te estábamos esperando. Como siempre llegas a la hora que se te ocurre. Eran las voces de los espectros del armario. Su mujer Iris, el abuelo Philip y su primo Gregory. Pasa, pasa de una vez, hombre. Y siéntate. Mira que no es broma estar tres días esperando tu llegada para comenzar a cenar y tú sin presentarte. Porque se te ocurrió hacerte un trasplante de corazón. Ya podías haber avisado. ¿Y qué? ¿Ya te abrieron el pecho? ¿Qué encontraron dentro? Me imagino que se rinca. O tal vez un tonel de whisky. No, no podéis dejarme en paz. Aunque sean mis sueños. Lo tuyo es una borrachera que es diferente. Y encima se enfada con nosotros. Richard, tú sabes que los planes que hemos hecho para que tú puedas sentirte verdaderamente... ¡Basta de planes! ¡Basta de felicidad prefabricada! Eso díselo a tu mujer. Yo nunca me he metido con tus caprichos. Iris, lo único que quiere es que Richard deje de ser un borracho. Pero seguirá así, como lo veis ahí delante de nosotros. Despeinado, con su cara lívida y olor a whisky. A menos de tres días del concierto que ha de dirigir. Ten en cuenta, mujer, que viene de la mesa de operaciones. Y que le han abierto el pecho. De todas maneras, podría haberse peinado. A lo mejor el doctor le ha prohibido peinarse. Tengo sed. ¿Qué te apetece tomar? Hielo. ¿Hielo? No hagas bromas. Sírvele, Gregory, de esa botella. Siempre quise hacer algo importante. De modo que pensé, si no puedes encontrar algo que te dé alegría, busca algo que te dé tristeza. Solamente tenía que hacer alguna cosa horrible y luego echarme a llorar. ¿Y qué cosa horrible hiciste? Cuando yo tenía diez años, descubrí que la centolla seguiría viviendo mucho después de que yo hubiera muerto. Entonces cogí una piedra y la golpeé hasta que le rompí el caparazón. Fue mi primer crimen. ¿Eso quiere decir que has cometido otro? Dios mío. Mi marido se dedica a asesinar centollas. He destruido dentro de mi cabeza muchas cosas, muchos lugares y mucha gente que no podía soportar. Nadie dijo nada. Y los espectros fueron desapareciendo entre la bruma que se filtraba desde arriba. Richard Kroll quedó solo en aquella bodega del barco. Sara Pierce, la secretaria de Kroll, entró en la cabina hacia media mañana. Lo estuve esperando en cubierta para desayunar. Hace un día espléndido. ¿Es que no piensa levantarse? Estoy muy cansado. Esta noche recorrí todo el barco hasta las bodegas más profundas. ¿Siempre buscando el agujero negro por el que se pueda escapar del barco? Quiero regresar a Nueva York. Y usted sabe por qué. Hablé con el capitán Kutner esta mañana. No hay ninguna posibilidad de que el Demetrius cambie de rumbo hacia Norteamérica. Nada lo impide. Este barco va vacío. No hay más pasajeros que usted y yo, fuera de los odiosos fantasmas que se cobijan en las bodegas. No solo hay fantasmas. También viaja a un cargamento sanitario de vacunas especiales contra un virus. ¿Vacunas? Al sur de Malasia sufren los efectos de una epidemia. El cargamento no puede retrasar su llegada. La noche otra vez. Richard Kroll despertó repentinamente en la oscuridad. Un fuerte olor a tabaco invadía la cabina. Y enseguida descubrió a su mujer y a su primo Gregory. Sentados en sendas butacas del camarote. Le dije a Gregory que no fumara aquí dentro. Sabía que te iba a despertar el olor a tabaco. Teníamos que despertarle. De todas maneras. ¿Lo dices por lo de la botella azul? Por supuesto. No creo que Richard sepa usar ese sortilegio. Se necesita mucha imaginación. Y Richard solo entiende de música. ¿De qué estáis hablando? Tu mujer se ha robado de la cabina del capitán Kutner esta gruesa botella de cristal azulino. Mírala. ¿Qué observas dentro de ella? Un velero en miniatura. Exactamente un caique griego de dos palos. Es para ti. ¿Y de qué me sirve a mí esta botella con esa estupidez dentro? Esa estupidez puede ser el agujero negro que estás buscando para escaparte del Demetrius. Que yo... No te entiendo. Me lo figuraba. Tú quieres estar este sábado en Nueva York. Sí, pero el Demetrius no puede cambiar el rumbo. Cámbialo tú, embarcándote en este velero. No lo entiendo. Sí, Richard, entiéndelo. Hay otras maneras de viajar. Me queréis gastar otra broma. No nos hagas difícil la explicación. La mente humana puede agrandar o empequeñecer la materia. Si haces un esfuerzo de concentración y miras fijamente el interior de la botella, es posible que logres disminuir tu dimensión y penetrar en este velero. Después será todo más fácil. Estas embarcaciones suelen navegar frecuentemente por la cuenca atlántica noroeste. Inténtalo al menos. No dirás que no quisimos ayudarte. Una especulación cerebral. Y allí estaba Richard Kroll tendido en el suelo, frente a la horizontal botella, con sus ojos pegados al cristal, observando el velero miniatura encerrado dentro del vidrio azul. Un caique griego. Si lograra esta quimera, navegaría posiblemente por las Antillas. ¿Será posible que las sombras de mis fantasmas hayan querido confundirme con esta burla? ¿Cómo forzar la mente para disminuir mi tamaño? Poder penetrar en el minúsculo mundo de la botella azul. Me siento muy débil para lograrlo. Muy débil. ¡Eh! ¡Conteste! ¿Por qué demonios se han cerrado por dentro? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta litera tan estrecha? El barco se balancea muy fuerte. ¡Eh! ¡Despierta de una vez! El capitán quiere hablar con usted. ¡Escuche! No solemos llevar pasajeros en el Medusa. Así es que haría bien en obedecer. Y ahora tenía delante de él una figura con espesa barba y... y tez oscura. Apoyaba los codos en una sucia mesa llena de papeles y de mapas. Quería hablar con usted, pero observo que está mareado con el movimiento del velero. Nos ha tomado el viento suroeste del Caribe. Ese desdichado mar siempre suelta ventoleras que repercuten aquí en el Atlántico Noroeste. ¡Páramos! No me mire de esa manera. Sé que quiere hacerme muchas preguntas. Perdóneme, es que estoy desorientado. Este velero es el Medusa y dice usted que estamos en el Atlántico. Sí, sobre la gran fosa del Nares, el mar más profundo. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Eso lo sabe usted mejor que yo. Usted es el capitán Kutner del trasatlántico de Metrius. No, no soy el capitán Kutner. Este velero es suyo, capitán. Y tanto nosotros como usted estamos dentro de una gigantesca botella de vidrio que nos envuelve. ¿Dentro de... de una botella? Entonces sabe usted la situación producida. Ignoro las circunstancias y las causas. Solo sé los efectos. Nuestro mundo es un envoltorio de cristal. El universo entero se encierra en vidrio transparente, mejor dicho. En una serie de bóvedas de diferentes tamaños. ¿Y las distancias? Las distancias que no logra atravesar el hombre señalan el límite de ese muro invisible de cristal. Pero en mi mundo no hay límites. Es usted un ingenuo. Su vida exterior también está encerrada en un inmenso frasco de vidrio. Cuando los hombres logran salir de él con sus naves espaciales, no han hecho más que entrar en otra dimensión, la cual también está envuelta por otra cápsula. Siempre tenemos una bóveda cristalina que nos envuelve. Siempre. Yo logré entrar en su pequeño mundo, capitán. Existen las mismas distancias que en su gran mundo. Obserde usted en este estante. Una botella. Y dentro de ella un bergantín en miniatura. Exacto. Es un junco del siglo XVII. Pero si lograra penetrar en él, no haría más que cambiar de dimensión y podría ahogarse en la inmensidad del mar de la China. ¿Quiere usted decir que dentro de esa embarcación minúscula también hay un capitán como usted y un camarote como este? Y otra botella de vidrio con otro pequeño barco en su interior. Trate de encontrar un límite a esto. Siempre va a seguir la espiral infinita del tamaño y de las proporciones y nunca logrará encontrar el final. Una profunda cima a diferentes escalas. El universo infinito. ¿Para qué afanarnos en querer encontrar una salida si siempre estaremos dentro de una esfera? Siempre seremos observados por otros seres mayores que nos consideren miniaturas, insignificantes. Veo que sus preguntas escasean. Beba, beba mientras piensa en su enciarro eterno. ¿Sabe usted para qué vine a este velero? Sí, para hacer un sucio negocio de contrabando, Capitán Kutner. Deje de llamarme Kutner. Yo soy Richard Kroll y necesito dirigirme hacia la costa urgentemente. ¿La costa? Estamos a 3.600 millas frente a Charleston. Tengo que llegar a Nueva York pasado mañana. ¡Qué superchería es esta! Las visitas del Capitán Kutner han sido frecuentes. Nunca le mimos la cara y todas las veces nos ha traído problemas. Ahora trata de engañarnos una vez más. Créame, por favor. Llegando a Manhattan, le pagaré lo que usted me pida. El Capitán Kutner también quería que lo llevásemos a Kingston. Estaba histérico. Hablaba de un negocio de diamantes. Inverosímil. Contrabando. Me amenazó con destituirme si no lo llevaba a Jamaica. Al final, mis hombres lo echaron al mar. Pero sé que regresó a su dimensión y a su barco. El Demetrius. No puedo explicarle mis motivos. Son demasiado complicados. Dirijo la Orquesta Sinfónica de Nueva York y tengo un concierto de la UNICEF este sábado. ¿Ah, sí? ¿Qué hacía navegando en el Demetrius? La ruta de ese barco no lo llevaba a Nueva York. Todo ha sido el delirio y la pesadilla de una operación quirúrgica. ¿Estaba en un hospital? Todavía estoy en él. Me están operando en estos momentos. Comprenda mi angustia y no haga más preguntas. Cuanto más quiera explicarle, menos me va a entender. Solo quise escapar del Demetrius porque en él se prolongaba mi muerte. Y sé que en Nueva York voy a aclarar mi situación. Ignoraba su existencia, capitán. En cambio yo sabía su nombre y sus propósitos. Yo sé que detrás de toda esa locura que me ha contado esconde la verdadera intención de un gran fraude, de una gigantesca estafa. No llegué aquí para burlar la ley. Entiéndame. Estoy en un quirófano y han trasplantado mi corazón en el pecho de otra persona por un error. Ahora sabe la verdad de mi situación. No soy el capitán Kutner ni me interesa hacer ningún contrabando de diamantes. Dos horas más tarde, sobrecubierta, Kroll observó el mar apacible que rodeaba al velero griego. Apoyado en la borda junto al capitán Androa, escudriñó el horizonte con los prismáticos. Pudo descubrir las rocas de un islote del gran banco de las Bahamas. Es un escenario de soledad. Las islas Manau. Islotes que no figuran en los mapas. Observe ese que hay delante de nosotros. No tiene más de 20 millas de diámetro. Pocas personas han desembarcado en él. Se cree que viven seres de desarrollo incipiente, una civilización truncada, gentes silenciosas, mudas. Viven entre las rocas, estáticamente, cara al sol, igual que los galápagos. Hay una muralla. Se extiende varios kilómetros. Sí, es antiquísima. Ya la conocerá de cerca. No pienso desembarcar en esa roca, capitán. Se equivoca. Desembarcará dentro de unos minutos. ¿Qué quiere usted decir? Le recomiendo que no... que no se exalte. He decidido dejarlo en esa isla. ¿Pero qué es tan... No puedo mantenerlo a bordo del Medusa? Siento decirle que sus declaraciones no son satisfactorias. Es un peligro su presencia en el velero. No, no toleraré que me obliga a desembarcar. Este barco y la bóveda que lo envuelve son míos. Pero yo soy el capitán. Le sugiero que obedezca. Ve al timonel. Tiene la pistola apuntando su cabeza. Usted quedará en ese apacible islote. Está cometiendo un asesinato conmigo. La isla esa está desierta. No, totalmente. Ya le dije que viven gente silenciosas. No le molestarán. Búsquelos. Y podrá contarles todo eso de que le han extraído el corazón de su pecho y que dirige la Sinfónica de Nueva York. Creerán todo lo que les cuente. Son deficientes mentales. Como usted. Señor Coroll, o como se llame. Su destino está en esa diminuta isla de su botella de cristal. Estaba ahora en un estrecho pasillo y desesperadamente entró en el camarote del capitán. Tengo que escapar de esta situación incoherente. Señor Coroll, abre la puerta. Pero los ojos de Richard Coroll estaban fijos en la botella azul que encerraba el pequeño bergantino oriental. ¡Haz que abrir la puerta rompiendo ese loco! ¡Empujad todos a la vez! ¡Qué pertinente forastero! Ahora lo desembarcaremos sin previsiones. ¿Dónde está ese loco? El camarote está vacío, capitán. Y era verdad. Richard Coroll no estaba ya en la cabina. El ojo de buey permanecía cerrado herméticamente y no había otra salida. Es decir, la había. La única salida era era la pequeña embarcación oriental que había dentro de la botella. Dejo mi jardín con un millón de senderos que se bifurcan. Ah, has abierto los ojos y me miras. ¿Quién es usted? Mi nombre es Luinfar. Ya hablo tu idioma. Temo que no va a comprender de dónde vengo. Tú vienes de un volumen cuya primera página es idéntica a la última. Ignoro cómo te llamas, pero sé que tenías que llegar hasta aquí. Navegamos en el Kian en pleno mar amarillo. 125 grados oeste. Me llamo Coroll. Richard Coroll. Soy de Nueva York. Pocas comodidades vas a disfrutar en esta embarcación. Nuestro cargamento tiene características especiales y nuestro destino también. Viajamos buscando la mayor profundidad del mar. Tú, en cambio, viajas buscando la mayor profundidad de la muerte. Has llegado para traerme dificultades. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tu llegada estaba ya predestinada. Los senderos me alertaron de tu presencia. No entiendo tu lenguaje. ¿Qué quieres decirme? Quiero prevenir un error. Tú vienes de una distancia diferente y de una época distinta también. Lo sé. Ignoro el por qué quieres cambiar el rumbo de mi barco. Tal vez para ir en busca de la destrucción. Hablas demasiado sereno para creer lo que dices. ¿No temes por tu vida, entonces? Mi vida no tiene importancia. Vivo hace mucho tiempo rodeado de la muerte. ¿Por qué no me acompañas? Y verás algo que te interesará. El rostro amarillo parecía con la vacilante luz de las velas un ser monstruoso, hinchado y viscoso como un sapo. Lentamente nuestro cargamento mortuorio ha ido aumentando. Salimos de Taicay hace ya 53 días y ningún puerto poblado costero nos ha dejado entrar. Solamente la ruta del mar abierto. Navegar sin poder llegar a tierra firme. ¿Quiénes son los muertos que llevas? Eran de la tripulación. Comenzaron a morir contagiados por una enfermedad. Las autoridades de toda la costa del sur han prohibido nuestro desembarco. ¿Quieres decir que el junco está contaminado con una peste desconocida? ¿Desconocida? No, no. Conocemos la enfermedad, pero no sabemos cómo combatirla. Debió contraerla un tripulante de la región de Ainaim. Y ahora todos los del barco estamos condenados a morir. ¿De qué enfermedad se trata? La llaman piel hinchada. Y también sangre negra. Es una especie de letra, pero mucho más activa. Sí. Una temible enfermedad contagiosa dominaba a la mayoría de la tripulación. Richard Kroll, tambaleante, se apartó de la hinchada figura del capitán Luen Fa. Pero... ¿Por qué no sabéis desembarazado de esos cadáveres? Hay que lanzarlos al mar. Nuestras tradiciones impiden hacerlo. Todos son hijos de la península de Sintau. El fondo del mar significa la oscuridad eterna. Debo enterrarlos en tierra firme y eso es lo que tratamos de hacer. Dentro de dos días llegaremos a unos islotes de Chejúb y allí desembarcaremos las cajas y les daremos sepultura. Tú nos puedes ayudar. Solo somos tres tripulantes y yo que nos mantenemos en pie. En la bodega de Popa hay cinco enfermos moribundos y nosotros estamos ya sintiendo los síntomas de la enfermedad. ¡Salgamos de aquí! ¡Esto es insoportable! Todo el barco es insoportable, pero pronto para ti cualquier lugar del junco será igual. Cuando seas como nosotros, no temerás a la muerte. Más bien, la desearás. Créelo. Por eso te decía que tu destino está equivocado. Sin poder razonar, penetró nuevamente en la cabina del capitán Lueng Fa. Allí se sentía aislado de todo el siniestro ambiente que rodeaba el barco. Si permanezco una hora más en esta embarcación, me voy a volver loco. ¿Qué quieres? ¡Pasa! Capitán Lueng Fa, ordenar traer comida. Traigo comida. No temer. Vete. ¡No entres! Un marinero andrajoso e encorvado sujetaba vacilante una tabla con un recipiente de barro. No temer. Dejar tabla aquí. Comida sana, pero humilde. El rostro de aquel marino estaba transfigurado por una piel hinchada y enrojecida. Las señales de la horrible enfermedad eran evidentes. Instantes después, el propio Lueng Fa entraba en la cabina. Veo que no deseas alimentarte. Es un error. El barco tiene que llegar a algún puerto de la costa lo más pronto posible. La costa más próxima son los islotes de Chejú. Estamos en un mismo plano con la muerte y tú no puedes eludirla. Escúchame. Necesito llegar a una gran ciudad de mis tiempos. Solo las llaves de las puertas exteriores podrían llevarte a tu ciudad. Tu forma de hablar es incomprensible. Las llaves de piedra es el enlace de un pasado y pueden abrir la puerta del tiempo futuro. Y llegó el anunciado huracán y la pesadilla se prolongó durante muchas horas. Después, el viejo junco con sus velas destrozadas encayó en dos gigantescas rocas y el mar quedó en calma durante la noche. Yo traté de saber dónde nos hallábamos. Estas rocas pertenecen a la isla de Kuhn. Es decir, a la prolongación de la isla. Nos hubiera preferido naufragar en pleno mar que haber quedado prisionero en esas piedras. ¿Por qué dices eso? Tres seres monstruosos con cabeza de mujer y cabelleras de serpiente viven en estas rocas. Solamente pueden desembarcar los ciegos. Parece la leyenda de las gorgonas de los habitantes de Invali. El junco se hundirá dentro de unas horas y tendremos que desembarcar a tierra. Será nuestro fin. Ahora el barco estaba a mis espaldas. Había llegado a la playa oscura y a mi lado, tendido en la arena, el hinchado cuerpo de Luen Fa respiraba con dificultad. Tú lo has visto. Nadie ha querido desembarcar y han preferido mantenernos en el barco. Un barco que desaparecerá en el mar antes que amanezca. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solo sé lo que dicen los escritos. Los que pisen la isla tienen que quemarse los ojos con un hierro candente o arrancarse las pupilas con las uñas. Las escrituras mitológicas recurren siempre a hechos irreales. Tal vez haya alguna forma de sobrevivir. Por sí, cerrar los ojos, vivir de cara al mar, no tratar de volver la cabeza, aunque tengamos deseos de hacerlo. Después, la bruma del alba comenzó a iluminar la playa. Luen Fa, el capitán del junco, ya no respiraba y su grueso cuerpo era arrastrado como un fardo por la marea alta. Richard Kroll avanzó hacia unas rocas que se insinuaban en el fondo de la playa. Eran tres estatuas. Están toscamente cinceladas. Representan a tres mujeres. Tal vez la leyenda proviene de estas rocas esculpidas hace siglos. Mírame. Observa mi cuerpo. Es la voz de los monstruos. Si doy vuelta la cabeza, estoy perdido. Mírame. Detrás de ti. Muy cerca. Y Richard, cerrando los párpados con fuerza, giró sobre sí mismo y avanzó con las manos crispadas. Ciego. Sus dedos rodearon la garganta de la mujer serpiente. Un pívora asquerosa. ¡No, Richard! Déjame. 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 ¿Qué es lo que te ocurre? No me reconoces. Soy Iris, tu mujer. El mar no estaba. La isla, tampoco. Solo las luces en el espejo de un camerino. Y Richard Kroll, agitándose inquieto, hundido en un sillón. ¿De dónde vienes? Tienes el frac empapado y lleno de arena. Dime algo y no sigas mirándome con esos ojos horribles. Estás muy nervioso. No, no lo sé. Todo mi cuerpo tiembla. Siento frío, Iris. Mucho frío. Mis manos están casi congeladas. Dios mío. Yo te las calentaré con las mías. Creí que no podías llegar nunca hasta el teatro. ¿Estoy en el Carnegie Hall? Sí. Y tu concierto comenzará dentro de unos minutos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, Iris! Déjame llorar de felicidad. Fue todo demasiado espantoso. Sí, fue algo horrible. ¿A qué te refieres? ¿A mi pesadilla? Al accidente. Es que te has olvidado. ¿A accidente? ¿Qué accidente? En tu coche. Salíamos del ensayo antes de ayer por la noche. Estabas disgustado, fatigado tal vez. No estabas conforme con la última parte del concierto. Yo estaba a tu lado y grité de pronto. Había un camión detenido en la calle. ¿Qué pasó? No lograste frenar. El impacto fue tremendo. Yo quedé inconsciente. Cuando recobré el sentido, te habían llevado al Memorial Hospital. ¿De modo que fue un accidente de tráfico la causa de mi ingreso en el hospital y mi operación? Yo fui anoche mismo, pero no me dejaron que te viera. Nunca creí que llegarías esta noche a dirigir el concierto. Es algo milagroso. No he llegado completo, Iris. ¿Qué dices? En el pecho falta mi corazón. No. Sí, mi querida Iris. Ya lo he contado demasiadas veces. No quiero repetirlo más. No tengo corazón. Y lo estoy buscando desesperadamente. Entre cien lastimosas alucinaciones de viajes imposibles, el pentagrama será un jeroglífico para mí y la orquesta entera se derrumbará bajo mi batuta. Escucha, Richard. Por lo que más quieras, conserva la calma. Hay un público que espera el concierto. No debes defraudarlo. Faltan veinte minutos para que tú comiences con la orquesta. Es mejor que vayas al palco número uno y presencias el ballet de Boston que va a comenzar en este momento. Tengo demasiado frío. Es que no, no hay calefacción en el teatro. Todo funciona normalmente. Yo te acompañaré hasta el vestíbulo. Vamos. El acomodador le precedió en silencio por el curvo pasillo del teatro. ¿Ya comenzó el ballet de Boston? Sí, señor. Después viene el concierto dirigido por Richard Kroll. Lo sé. Hay verdadera expectación por escuchar la sinfonía de Sostakovich, Opus 222, llamada Corazón. ¿Corazón? ¿222? Sí. Es una obra desconocida que se estrena por primera vez. Este es su palco, señor. Tengo que advertirle que ya tiene un ocupante. Las entradas de palco se venden a dos espectadores. Tenga la bondad de pasar. El hombre del palco giró su cabeza. Buenas noches. Buenas noches. En el escenario, las ágiles figuras del ballet de Boston. El hombre que compartía el palco se volvió hacia él. Es fascinante. La rítmica, la pulsación. El ballet es un complejo cardiovascular perfecto. La danza es igual a la presión sanguínea. Nivel, tensión de ritmo, armonía arterial. Un verdadero organismo biológico. ¿Habla usted como un médico? Soy médico cirujano. ¿No se llama usted John Smith, por casualidad? No. Mi nombre es Christian Barnard. ¿Barnard? ¿El cirujano que hizo el primer trasplante cardíaco? Sí, pero no menciono mi nombre en voz alta. Nadie sabe que estoy en Nueva York. Es una gran coincidencia. Yo soy un trasplantado. La técnica quirúrgica está muy avanzada. ¿No ha tenido ningún síntoma de rechazo? No puedo tenerlo. En realidad, mi trasplante no llegó a efectuarse. Mira. Me estirparon mi corazón, pero no injertaron nada en mi pecho. ¿Nada? Absolutamente nada. Fue un error del hospital. Mi corazón lo colocaron en el pecho del donante y este estará seguramente con dos corazones. Es algo sencillamente excepcional. ¿Me permite su muñeca un instante? Sí, sí, sí. Busque, busque mi pulso. No lo encontrará. Se extraña, ¿verdad? No, no, no. No saca nada con cogerme la otra mano. Tampoco va a notar ninguna pulsación de la arteria. Es algo que no tiene explicación clínica. ¿Cómo diablos puede circular su sangre? Eso no me lo pregunte a mí. Escuche. No querría venir conmigo a Ciudad del Cabo. Causaría sensación. La ciencia médica del mundo quedará atónita. Yo solo necesito mi corazón, doctor Barnard. Vámonos inmediatamente. Tomaremos el primer avión que salga para Sudáfrica. No puedo. ¿Por qué? Tengo que dirigir el concierto de esta noche. Dirí. ¿Es usted Richard Kroll? ¿El mismo? Sorprendente. El director de la sinfónica sin corazón. Algo memorable. ¿Para qué quiere llevarme a Sudáfrica? Allí tengo mi clínica. Necesito mostrarlo en el escaparate médico internacional. Este caso supera al de mi primer paciente, Blyber. No. Yo no puedo continuar así. Yo necesito encontrar a John Smith. ¿Quién? John Smith es el que tiene mi corazón. ¿Y para qué quiere su corazón? La medicina moderna es publicidad. La cirugía, difusión. Desde que hice mi primer trasplante, he recorrido el mundo entero. ¿Visitando los centros médicos? Y los clubes nocturnos. El Olimpia de París, el Cotton Club, el Albert Hall de Londres. Allí me fotografié con Becker, Iván Lendel y el cantante Elton John. La cirugía cardíaca es un arte de relaciones mundiales. ¿Y sus pacientes qué hacen mientras tanto? Los enfermos esperan. Esperan siempre. Le relaja los nervios. ¿No puede hacer nada por mí? Sí, exhibirlo. No, gracias. No soy la mujer barbuda ni el tragasables de un circo. Otra vez el escenario oscuro. El ballet había terminado y la orquesta sinfónica ocupó el hemiciclo de tarimas. Richard Kroll sintió que sus piernas temblaban. A su lado, oyó la voz de su mujer. Serénate. Todo saldrá bien, amor mío. Richard no contestó. Notaba otra vez los estremecimientos de su cuerpo aterido de frío. Cruzó el corto pasillo y emergió ante el escenario. Vacío, débil, con hielo en su sangre, levantó los brazos. La batuta describió un arco y comenzó la sinfonía de Shostakovich. Notaba que mis brazos se movían lánguidos. No lograba sincronizar las entradas de las cuerdas y a veces los metales se precipitaban. Desde la mitad de la obra comencé a naufragar. Los músicos me escapaban a cada momento pidiendo más ritmo. Los violines surgían inesperadamente a mi izquierda sin haberles dado la entrada. Faltaban pocos compases para terminar la obra cuando alguien comenzó a tirar suavemente de los faldones de su frac desde debajo de la tarima. Volvió la cabeza confuso. Era un niño. Un niño de unos ocho años que levantaba su cara hacia él. ¡Suéltame! ¡Sal del escenario! Es... es que quiero hablar contigo. Pero no ves que estoy terminando el concierto. ¡No molestes! ¡Vete, vete! Estás dando un espectáculo, me estás distrayendo y no puedo dirigir la orquesta. He venido a darte las gracias. ¿Gracias de qué? Me escapé del hospital para agradecer tu ayuda. ¿Del hospital? Del Memorial Hospital. Hace ya varios días me fallaba el corazón, ¿sabes? Y los doctores dijeron que me iban a poner otro. ¿Cómo te llamas? Johnny. Es decir, John Smith. De modo que tú... que tú eres el que... Yo recibí tu corazón. Tú me lo diste. Y es por eso que estoy vivo. Muchas gracias. Gracias por tu corazón. Un frío intenso envolvió su cerebro. Elevó sus brazos sin saber lo que hacía y los bajó. Repentinamente. La sinfonía de Shostakovich había terminado y Richard Kroll. Richard Kroll sintió que caía en un vacío inmenso mientras estallaba una gran ovación. ¿Pulso? Normal. La presión sanguínea está estabilizada. Creo que lo hemos logrado. El niño John Smith comienza a vivir con su nuevo corazón. ¿Cerramos el tórax? Sí, lo principal se ha logrado. Parece mentira. Estuvimos esperando un donante durante una semana y cuando ya desesperábamos trajeron a ese director de orquesta con traumatismo encéfalo craneano. Era Richard Kroll. Tenía un concierto de la UNICEF esta noche. Suspendieron la velada benéfica. Hicimos lo que pudimos por él, pero se hallaba en estado de coma y su muerte estaba prevista. Por lo menos su corazón ha servido para salvar la vida del niño John. Es increíble que el corazón de un adulto pueda ser transplantado a un niño de ocho años. Era un corazón de artista y todos los artistas tienen un corazón de niño. Doctor Dalton, ¿puedo llenar el parte médico? Sí, ponga... Operación, trasplante cardíaco. Donante, Richard Kroll, 34 años. Receptor, John Smith, 8 años. Resultado, satisfactorio. Gracias. 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 Gracias.